Las mujeres se unieron y marcharon. Recorrieron las principales calles céntricas de Puyo con consignas, gritos y proclamas reivindicativas de género, víctima de la violencia de sexo, familiar y personal. Pancartas y leyendas que reclamaban atención a este preocupante hecho social que los castiga y lastima, tanto física como psicológicamente. Luego un mitín, una concentración donde se habló del tema, donde se dijo qué pasaba, donde se señaló las secuelas que marchan la vida de muchas, muchísimas de ellas. A las altas autoridades para que nos ayuden a lo que es la construcción del local que necesitamos para acogimiento de las mujeres maltratadas y también de las niñas que también no están a salvo de la violencia de los hombres o de algunas otras personas. Pastaza se ubica en el cuarto puesto a nivel nacional, con el mayor número de casos en el país. Aquí en la provincia de Pastaza estamos hablando del 84.9% de mujeres maltratadas, sean física, sea psicológica o sea sexualmente. No permitamos esto. Los casos de violencia son tramitados a paso de tortuga por los administradores de justicia que abocan conocimiento de los mismos más allá de los parámetros legales establecidos y duermen, muchos de ellos, en el sueño de los justos. Sobre la situación de la no justicia rápida y oportuna en estos casos de la violencia, solicitamos a toda la función judicial de la provincia de Pastaza y de todo el Ecuador realice veedurías en todos los casos que se encuentran de violencia contra la mujer y contra cualquier tipo de persona, ya que gran parte de esto se queda en la impunidad. Pidieron que esa lacerante realidad cambie, que sus derechos, dignidad y valores no pueden perderse tras los puños y agresiones de los violentos, que quienes deben protegerlas lo hagan con celeridad y castigan a quienes resulten culpables de esos hechos repudiables. Que la violencia a esposas, madres, hijas, compañeras, parejas, termine por el interés de toda la sociedad, no solo de quienes sufren esa penosa situación.